Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y bueno, este es el primer vídeo del 2019 y bueno, va a ser un vídeo totalmente diferente, ¿por qué? porque acabamos de recibir ahora mismo dos palés, este ya está por la mitad despalentizado si se acompaña, de productos nuevos para todo este 2019 bueno, vamos a entrar en este 2019 muy fuerte con muchísimas novedades entonces, pues nada, desde aquí os recomiendo que sigáis viendo nuestros vídeos me deis un poco más de tiempo, porque todos estos productos hay que darlos de alta se han visto en ferias y nada, espero que todos estos productos os sirvan de ayuda de todas formas, sois muchísimos los que me enviáis a través del whatsapp o el email productos que veis en Estados Unidos o en otros países de la Unión Europea en donde esos pequeños fabricantes que hacen material de buscar, sobrevivencia o outdoor, que son materiales realmente muy interesantes muchos productos que hay en la tienda web, habéis sido vosotros pero es que desde aquí os digo, gracias, los que me habéis ayudado a verlos, a conocerlos y muchos lo hemos introducido, otros no entonces, pues desde aquí os lo quiero agradecer eso pues nada, como siempre, espero que os guste este vídeo como siempre, si os ha gustado, le dais al like y os suscribéis un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!